Estoy en directo. ¿Qué haces todo? ¿Qué? O sea, no sé, creo que... No. Es que el crowdtip, Sergio, creo que se conecta un poco antes, pero para jugar un rato, para que cuando llegue el evento lo veamos en combate de equipos, en juegos, o lo que sea. ¿Cómo? Estoy en directo. ¿Cómo? En directo estoy emitiendo. ¿Cómo? Estoy grabando un video. O sea, estoy haciendo un directo. Ah, estoy grabando por bastantes horas cuando forne... No, un directo, Ian. O sea, quiere decir que todo lo que estoy haciendo ahorita se sube a YouTube, ¿me entiendes? O sea, en directo. Ay. Ay, bueno, no te preocupes. Oye, ¿dónde quedamos? ¿Dónde quedamos? Tengo de la agencia. Ya, ya. Es que estaba probando ahí mi computadora si vale para hacer eso. Y usted puede que digas que sortea... Digo, sortea el skin del iris 5 packs. Iris, pero no tengo. ¿Cómo te explico? Si quieres puedes buscarme. En YouTube está... Es mi nombre de... Fortnite. ¿King Firesito? No, Firesito-bajo. Mira que era King Wafferito un día. Ya cuando terminemos puedes buscarme, verás. Ahí eres el directo de 3 horas. ¿Serio? Si. Y estaba... Estaba jugando con... Ah, es que me imitaste, pero es que estaba jugando con mi primo Jeremy y ya me iba. Por eso ya no te... Ya no te asusté, ¿ok? Y estaba jugando. Oye, te quedaste hace full tarde. Si te dejó tu mamá. Si, si me dejó. Porque... O sea, tú siempre a las 8 días a estar, creo que ya no juegas. ¡Ay! ¡Hay gente! Uy, yo estoy lejísimo de ti. Muerto a uno. ¿Qué es una agencia? No sé por qué me mató. Bueno, casi me mata. Grito, grito. Tengo todo de azul. Mmm... Oye, ¿y el Niko no está jugando? Creo que no, es que a estas horas sabe estar jugando el Niko. Más tarde juega el Yermi. No, no, el Niko, digo. Ay, ay, sí, sí, el Niko creo que está jugando, pero no sabe aceptar porque sabe estar con el... Con los amigos del DAT, que tú no sabes quién es. ¿Y qué es? ¿De familiar o es amigo del... Amigo, por favor, amigo. Me habla como si yo supiera. Aperate, a ver. Me está tocando todo azul. Hay un desafío escondido, te cuento. Mmm, ¿cuál? Verás, es que tienes que... Acercarte al Milas, y hay un cuadro del Banano. ¿Y es aquí mismo o qué? Aquí mismo, tienes que acercarte al Milas, Y el Banano ya hay un cuadro del Banano. ¿Y dónde está? Tienes que ir, y el Banano te da... Pavos, no sé qué. No me acuerdo qué te da, pero te da algo. Pavos, no. Tienes que acercarte al Milas. Oh, no. Ah, y yo quería acoger. No siento. Otro coflet. Ya vamos, ya vamos a pelear. Oh. ¿Cómo es la morada? Y el banano es como que sale del cuadro Y viene y te da algo Ya sabes que el banano es súper amigo mío Por eso me lo da cosas Pero yo todavía no lo he hecho Pero eso no está leyendo Pero eso es que el banano es mi amigo Por eso me da recompensa Se me está subiendo del pie Tú ya sabes que a mí me encanta el banano Oye, me tocó una escopeta acortada O sea, de las... Sí sabes, la morada Oye, vámonos ya Espera, que estoy cojiendo un gober Uy, cojo inmundición Uy, pero escudo de 50 ¿Quieres jugar arena duos? Después de esta No Bueno Porque... Pues arena nos van a... Uy No importa Es que como estás tú eres de bajo nivel Entonces a ti me pone con gente así de tu nivel también ¿Pero? ¿Pero? Ajá Es que yo no juego mucho arena Yo tampoco Yo creo que tengo 1900 puntos Creo 800 ¿Dónde te fuiste? Y tengo amigos que tienen 4000 ¿En qué te fuiste que llegaste tan fácil? Volando ¿Dónde salgo? Mira La luz de esto Esto se va a abrir en poco tiempo ¿Qué cosa? Explícame Tú dices que algo va a pasar en directo Y yo ¿What? Ah, verás, verás Es que... Te voy a contar mi historia Algo así Es que... Miren, está planando algo Planando algo Ajá Si sabes dónde es la acumulación es airada, ¿verdad? Sí, sí, sí En acumulaciones airadas Él se robó un poco de los del esblur Digo lo del... Lo que... Ese líquido que está en el cuadro ¿Sí sabes, verdad? Ajá Ese líquido Ya Y ese líquido lo quiero usar Para crear ese portal que ves ahí En abajo en el agua del... En el agua Ah, en la agencia Sí Ay, ay, ay Y con eso Ya mismo se va a abrir un portal Seguro que es hoy Pero el evento Oyes Como está en directo Yo vi y ya soy Vi decía el... Veinti... Oye ¿Qué? O sea, no sé Pero... Sí creo que lo hay Porque decía... Dieciocho Dieciocho Del... Cuatro A las veintidós Treinta A las veintidós Treinta, sí No sé ¿Qué hora será? A ver Sí Ah, pero eso es de noche Entonces Sí, pero ya te llamé Por si acaso Para jugar un rato Ajá Ya, pero sí Te vas a quedar jugando Hasta más tarde Para... O sea Creo que no Pero cuando ya sea Hora del evento Me voy a coger Y me voy a vender 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 Ajá Porque... O sea, creo que el evento De ahorita es El evento es ahorita Si no, que todavía No voy a perder Cuidado el pelotero No voy a vender Se di con el sniper Pero... Esos sniper se lo bajaron En fin Oye No voy a vender No voy a vender Todo tiene que ser Néstor No voy a vender Y no voy a vender Sniper Eso Oye Aja, pero No me lo creo, me mató A ver, a ver, a ver Ay, era el mismo que le maté a la gente ¿Qué? ¿Cómo es que me mata? Se supone que acaba de ponerla Que estoy con bajos FPS Yo jugando a 60 FPS y no me gusta Para 60, yo jugo a 60 o 20 Ah, ya te caché, ¿por qué? Porque es el chabado de la gente Porque es la hora de España ¿Qué pasó? ¿A qué hora ha sido? Sí, sí, es cuando está la hora de España A las 10 de la noche en España Pero no aquí Creo que ya mismo va a ser en España Ya, pues muérete Muerto, otro, muerto, otro Me voy a tomar un escudo 50 ¿Qué? No le doy Así veo Así veo Porque la otra que tiene está Sí, aquí veo los skills de PlayStation 4 Aja ¿Por qué será? Por el play No, what? No volé Le doy para que vale y no volé Oye, después jugamos un creativo ya ¿Quieres? No me lo creo Me desrecargó Ah, es que estoy pensando Hacer toda operación Joder, me tengo la más carga Oye, yo estaba jugando Con mi piño, ¿quieren? Sí, el auto estaba jugando Operación Joder, me trago Aja Otro uno Pinche piño Asos Otro uno Es que se me llevó a hacerme Ahap, lo maté. ¿Vale, Puyén? ¿Vale, Puyén? ¿Vale? Ah, se me quedó. Llevo el 7. No sé, yo creo que llevo el 3. 9. 9, 9, 9. Yo llevo el 7, ¿Vale? No puedo disparar bien por los FPS que tengo abajo. Y el pinto, bueno. Cuarto, uno. ¿Qué? Tengo a matar a dos más. A tres. No me lo creo, yo sí me lo sé. ¿Qué debe ser esto? 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 Cuarto. ¿Qué debe ser esto? No está en esa casa. ¿Qué debe ser esto? No, Dios mío. No está en esa casa. Me queda. No se vea. No se vea el disparo. ¿Y? Nos paramos en las artificiales, ¿verdad? Creo que sí. porque si no sería más o menos super rara de nuevo oh my jesus christ otra vez es un personaje que me mató luego lo maté y me volvió así es de mi equipo y ahí parando otro 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 un otro creates Pues yo no sé qué me pasa porque no carga rápido. Ya ahorita me cargó. Todavía no te carga. Ya, ya, ya me cargó. Creo que está en mantenimiento el juego por los de PC, creo. ¿Cómo se llama él? Bueno. Aka Rich. O sea, de Aka. Aka Rich. ¿Qué? No, no, yo tengo a nadie que se llame así. Aka Rich, 5.3. Vamos, ahí. Todo como ayúsculo, ¿no? ¿No te sabe que no puedes jugar este modo de juego? ¿No? Ya te cargó. ¿Qué? ¿Qué? Todavía sigo en la cabeza, ¿verdad? Dice que no puedes jugar este modo de juego. Oh. Dame el líder, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya está haciendo? Sí. Le invito al... A la cifera. Ya, le invito, le invito. Perdón. ¿Cómo vamos a jugar? Si, tres, no se puede. Squat, pues. Aire. Espera, ya le invito. Si es que es uno o si no. Pon listo, a ver si... Si tú lo asciéndeme a otra vez al líder. Pon listo, pon listo. Si no, jugamos a dúos. Ya, ahí están, dúos. ¿Qué? 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 Que te compres la Playstation 4 y... Plus, y te tengas... Mmm, tú nunca vas a tener mi skin, pero... ¿Mandé? Pero tú no vas a tener mi skin. ¿Cuál? La que tengo ahorita. Ah, o sea, eso, claro. Yo juego desde la temporada 8. Y tengo pases desde la 10. Ya me acabo. A ver, estoy ligado. ¿Serio? Ajá. Bueno, ahorita me bajó el pingo. Comienzo de la temporada... De la temporada 8, lo que yo jugué, porque era final de la temporada 8. Yo no me sabía, decía, a ver, ¿qué tengo que hacer aquí? No sabía qué hacer en el juego. Claro, el suelo caminaba. Hacíme. ¿Sí? Después, cuando jugábamos, me decías que me ponga... Yo la hacíme. Cogía, me ponía, listo, pero ahora ya soy cráneo. Yo jugando, yo jugando ahora contra mi... Yo ahora jugando contra mi... Contra mi pasado cuando aprendí a jugar. Me alegano. Ac Buda. No puedo que lleguen, extrañados. Espero que te log vez. Es que estoy aquí... Con unos los peces muy bajos. A ver. A ver si... no, no, no mire ok, ok MI oye, mira, acá hay otros pantalones de depo no, ya no tengo que hacer, ya es no, 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 yo no tengo arma ahí está Acá hay escopeta Tómate nomás, yo ya tengo Yo ya tengo No tienes un mini No, es que los mini yo fui No, yo me tomé otro No te robes mi cofre Oh, ahorita van contra mí Yo cuando me tomé después Sí Acá hay un escudo Bom No, no construyes mucho Que te van a acabar el material Y luego por qué me ando pidiendo material No, pero yo te pido material Pero si te acabas el material Y me pidas no te voy a dar Así que mejor guardo Cuando matamos a un equipo Ahí tenemos full match Ahí que se cree Porque ya estamos como en la final Pero ahorita no Ah, si estamos jugando No estamos en arena No, estamos en arena Pero de igual Ojalá, no sé Ah, no, es normal Sí ¿Dónde? Sí, sí Hay un bot creo Ah, lo vi ya ¿Dónde está? Acá No sé si tiene equipo Espera Espera Ah, perdón Ah, perdón Creo que es genial Para ver más cosas Pero ya te lo remataste Y no me dejaste coger ¿Qué? ¿Qué? Oye Métete a la casa Es mi cojo Dame las manos ¿De qué? Te pasaste de la munición Ahorita Gracias Tiene equipo Tiene equipo Pero no sé No, no Lo maté Rubi Esa es Tiene equipo Tiene equipo Tiene equipo Tiene equipo Sí, sí Hay gente Que tengo que matar Pero yo te perdigo Por el cielo Pero Roby Ya no sabemos Que ir Vamos Vamos Ahorita Ahorita Vámonos Ahorita Ahorita No sé por qué, creo que es como el punto ahí que siempre encerra la zona. Por lo que es como el centro, digo ya. O sea, es que es como el centro de todo el mapa. ¡Oye! Es de hecho el centro, ¿qué? Sí, sí. No hubiera nadie porque hubiera salido. Dijiste saldrido. ¡No! Dijiste salido. Dijiste saldrido, digo. ¡What?! ¡Vamos, Robert! Espera, espera. ¿Dónde está la zona? No, no está muy lejos. Espera, me ando porque... ¡Ya se unió el Estefano! ¡Hola, Estefano! ¿Qué más ves? ¡Qué más ves! ¡Dada, habla! Espera, espera. Espérame ya. ¡Ya! ¡Estála! ¡Rober, acabamos de... Espera! ¡Eh! ¿Cómo es? Estefano, acabamos nuestra partida y ya nos... Únimo día te invitamos otra vez cuando acabamos la partida y ya te uní. O si no, que expecte. ¡Especte! ¡Eh! ¡Chau, Estefano! Cuando ya acabamos la partida, te uní. Era que le dejes que expecte, porque... No importa, ya sí. Ya, que después jugamos de un creativo. Que después jugamos de un creativo. Sí. ¡Eh! ¿Para cuál squad? ¿Cuál squad? La squad, digo, es que nada muy bien. ¡Vaya, perdón! ¡Um! ¡Suscríbete! Yo voy a ir a la motocicleta, no, no por supuesto. Quédate en el robe que no. Pues si no vienes voy a morir y si mueres tú. Aunque está muy lejos de la... De la tormenta pero igual. Necesito para las de M4, verás. ¿Qué es un M4? M4 es el... El fusil de asalto. Ven aquí te doy la mitad de mí. Lo verás que no tengo casi nada 32 balas Y acá también hay más No, no, mío, mío, mío Son de Franco Ah, de Franco ¿Quieres meterte aquí? Uy, hay gente Espérame, ahora, espérame Ahora tú espérame, ahora igual si mueres Estúpido Acá abajo Hay uno abajo y uno abajo, no asumes la cabecita Sí, 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 cuidado, tú no asumes No mal, no, oh, la madre Reviveme, reviveme, ahorita, rápido, rápido, lo más rápido Viene, viene No, se cayó Ya nos mataron Nos mataron Tienen todo ¿Qué pasa? Uh, super Nos mataron No, no, no No, no T cuidado ayer estaba pero rematando super bien y ahorita no se que me paso tenian los dos sniper no es cierto? claro tenian sniper por eso no me queria asomar los dos ya es que yo les iba a rushar pero como pensé que solo el uno tenia el otro medio vos dices no asomes la cabeza y vos mismo asomaste la cabeza no es que yo ya le vi al otro que me disparo y dije ya no es solo el tiene sniper pero el otro tambien lo tenia por eso le iba a rushar pero los dos tenian what? osea los dos tenian sniper, tenian azacohete, tenian todo claro es que esos creo que si sabian jugar por mi no no se le veia tan bueno el problema es que tenian, mira esa arma tenian cohete oye no me carga porque no me carga? tu ya estas en la sala, yo no todavia yo ya estoy en la sala se me demora mucho no se porque pasa esto a ver a ver a ver, jugamos dos pero cuando el estefano acabe su partida porque ahorita esta jugando una partida nos salimos ok? esperate esperate y en que juegan en la laptop? el juegan en computador por eso en la laptop? si esperate un ratito oye el torneo del estefano es hacker porque quedaban 98 hace un rato y ahora quedan 65 que? прим لا jajajajan que? a c인데요 esta que me veo muy lageado esperar y no entiendo porque se me demora tanto? tanto en cargar osea no me carga rapido dice cargando dice Uy, ¿por qué pasó esto? Y estaba bien, ayer estaba haciendo directo también y no pasó A ver, más de cuando acabe Ya sé eso, voy a Ver Cuántos le quedan Acá, Renichi No conoce Deja de poner otro skin Deja Hoy ando jugué chetadísimo La travesía de los obstáculos El patrullero puntual ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! ¡Oh! Ya me cargó Subí un nivel No sé cómo Pero subí Ya Invítale Ya Ya Creativo mejor Porque de verdad que me va muy alto el ping Por eso te digo Pero Pero con gente Invito gente Es que si juego con gente es lo mismo Igual me bailo Voy a invitar a este man Invítale también a él Ya le invité A la siguiente Ya me tanda aquí A la última La segunda No me deja ¿Qué? ¿Por qué no me cinta? ¿Quién? 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 Ya tía ni nada ¿Quién? 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 oye ya son las 10 de la noche en españa creo que si no no todavía no recién son las 8 pero en españa por eso yo creo que ya es la 1 estarás viendo como quieres en españa pero a la vez uno a mí también ya me va a la guerra el ahora con esto peñicó debe de haber dejado mi No, no, jugad ¿Qué haces? ¿Dónde? ¿Qué haces? ¿Cómo estoy yendo? Sí, estoy practicando retails Y ya me estás apuntando con el slide para no seguir No, no te voy a hacer, solo estoy subiendo una para yo también practicar Cuidate, Kass Que es por el pink No, me caigo, no importa Te mueres Yo sí digo O sea, yo sé que me muero, pero Hola Ya, cuando el círculo está más pequeño nos peleamos, ¿sí o qué? Si quieres Ya, cuando estemos con el teléfono ya nos peleamos Ay, Rubén, soy pro ¿Qué? Mira lo que hice Me estaba cayendo desde ahí arriba hasta acá Y puse dos paredes así Choqué contra las paredes de arriba y caí bien ¿En serio? Sí, eso fue súper épico Y ahora sí, nos peleamos No, no, todavía no Yo sí se lo replicando Y... ¿Quién va a ganar entonces ahorita si es que no nos peleamos? Nada, los dos Tú vas a ganar porque ahorita me haces un miedo que luego Espárame A ver, Rubén, vamos a dejar bien Vamos a jugar solo sniper, ¿en qué dices? Como te acuerdas otra vez que jugábamos, pero... Vamos a dejar bien Vamos a esperar a que se cierre toda la zona y ahí sí nos peleamos, ¿ok? Espera, no Te digo que juguemos solo sniper, sniper ¿Me entiendes? Así como jugábamos en creativa Ah, solo sniper Sí Sin, ya sabes qué A ver Sin pico Solo 3 shots, ¿ok? Oh Sin pico tampoco Ahí, ahí, ahí Para construir, sí, vale No, sin construir Sí Construir también Uy ¿Quién disparó? Aparte de ti No, nadie ¿Por qué? Porque sentí como que vino una bala Oh, ya Buena Fui yo Ya te peleas por el lagging No sé ni cómo te dice trickshot al principio porque era super difícil Trickshot Es que aquí se me va bien los FPS y el ping también se me levantó a 90 El cambio era normal estaba ciento cincuenta Un cambio normal estaba a ciento cincuenta Hola Uy, uy No te apague Oye, algún día jugamos de Operación Co porque yo tengo un montón de cosas De misiones No, 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 de misiones, no, de armas No, 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 de misiones No, te dije sin botar construcción Pero no hice con la intención de botar tu construcción, sino con darte a ti, pues Oye, no te doy Mal idea que estés cerca a mío porque tú tienes suerte Suerte lo dice Es que no entiendo cómo, no te doy Oye, no te doy Igual nada todo, deliver eso to No, 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 no. ¿Dónde estás? ¿Y cómo me ganaste? No sé Se supone que tú Estabas en la zona y Recibiste más daño También te da para Registrarte en Whatsapp Oh Ahí apuntaste Tramposo Lo siento Ahora hay quien apunta ¿Qué te rozó? ¿Qué? qué nunca me dijiste uy bola 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 yo me encerraste yo no te encerre tu solito construís y yo ni te construí no dije que quería encerrarte a ti me encerraste qué te parece si vamos oye es que mi skin no gana porque esta escuchando música y como escucha música no no puede concentrarse vamos a sniper y pico también no entiendes con pico no oye eso me no 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 así no así no 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 muere gané no 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 buena oye invítale ya ya está ya 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 o sea invítale invítale ahorita si ahorita lo invito ahorita creo que ganó la partida oye si no se no se creo que ganó la partida lo siento fue solo de con intención de que más colmen 1-2-3 si no fue con intención de votar 3-2-1 pero si 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 un rato voy a ver si me lo dejo con ellos en el frente eso uff uff no no uy hola no no espera espera voy a ver si me haces ah no que bien bien pero no me golpees todavía no 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 que por esp salte tambien no esta el... el otro que estabas jugando el otro dia cuando estaba en tu casa cual? el que es cuando estaba jugando si me dices mas o menos bueno ah quien era原 como? quien era原 como? no recuerdo que quieres que contienen en tu casa y estoy jugando sobre el intereso no recuerdo? Júgamos con Operación Ko Espérate un ratito ¿Dónde está el otro que estábamos jugando el otro día cuando está en el barro? ¿Quieres jugar con Operación Ko? A ver Dime, dime, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver, a ver ¿Cuándo Operación Ko? A ver, ya estábamos jugando, ¿te acuerdas? El otro día ya estaba grande y tú jugando Ya, ya, ya puse ¿Te le invitaste? ¿A quién? Ya, a Operación Ko, a Operación Ko Estás jugando en escuadrón Le invitaste al Akarichi Ponte, ponte Ya lo estoy uniendo mi primo ¿Y tú play... with me? I am just a gang to want only to play forever with you white I'm kitty kitty This is the District I should do the District ¿Tú cómo estás? ¿Hm? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás en la P3? Ya, quedé el teléfono. ¿Qué pasa? ¿Estás con la operación coach? Yo soy del equipo, fomba. ¡Señor, señor! ¡Señor escojo! ¡Salt, sal, sal! ¡Hola, Jeremy! ¿Yeremita? Manday. ¿Qué tal? Bien. No te quiero que... ...estás jugando con tu... Sí, pero tú también me vas a jugar, ¿ok? Ya... Ya vi eso, ya te encontré. Hagan su elección. Ahorita mi papá ya arregló un primer control que es la, el primer control que arregló es la, el control rojo que yo y yo tenía ¿Ya le mito? ¿Dónde? ¿Puedes esperar hasta que acabamos de esta operación con? Ah, ya sabemos que yo espero, pero bueno, no te espero Espero que estoy buscando unos paracaídas Ah, voy a, voy a coger a, la, la de que es Nico y voy a bailar Bien, espere, ay, diariamente así vivo No, espera Es aquí a los rojos No, me tengo el suelo, estoy Sí, sí, pero A ver, a ver, a ver, a ver Jugamos con cabeza Como te juegues, te juego en realidad NICO Ya está valiendo el audio Sin, sin autorizar Lo, ah, bien Tengo agrofilete recarga Vamos a ganar esta ronda Vamos a ganar esta ronda Sí, tiene amigos, sí, tiene amigos Vamos, sí, tiene amigos Y el rojo, se tenía gracia de recargo, pero no tanto para... ¡Atrás! No, tenía que recargar el fusil, no importa ¿Cómo van? Estamos ganando, pero por algunas Oigan, el problema es que no me deja No me deja ver su partido Me sabe que está esperando A, a Liam y al... A tu hermano No sé Pero da igual No puedo No puedo Oh my God Oigan, ¿dónde estás? Polito acá Mira Mira Ya sabía que explora Tenía capitulo Y no mas que niño oscoltar en la peleta ¡Mateo! Qué buenísimo Hasta que de vida lo más caro para la gente que compre lo más caro es el chimichanga porque porque los amantes normales saben cuesta costar 200 pavos entonces y ahí es el gato super pro cual gato no me pegó no sabes lo que me pegó a cruz y si voy el amigo y yo iba a jugar contigo pero lo que pasa es que los audífonos que tengo están dañados o sea o sea quería invitarte desde la compu pero quería jugar contigo pero el problema es que cada vez que yo pongo los audífonos o algo así es como que nos escucha buena ya la ex pobre ya llegó bien hecho busque una llama dorada de miras entre una chaterrilla una gasolinera y un ya que te imaginas que ganamos mi primo y yo como voy a ver si no puedo ver no no pero yo te voy a ir diciendo lo que pasa en la partida ok ya gracias eso sí al ser un buen primo no si no te lo dije que si se puede esperar hasta que acabes a partir de mi hijo te ya ya me verás nos toca con él en las en fortinos de orgullosos ya hagan su decisión pero van a la semifinal o ya van al final estamos en las puertas del final porque felicito felicito cuando estuvimos jugando con alguien eso y eran las dos últimas la plena no se nos quedó en el juego y ganamos ganamos no sabemos por qué no sabemos pero pudimos ganar uy me mataron son buenísimos me dieron un escopetazo así de una me mató felicito en su vida he estado con si hubiera ya unido jugando contigo ya lo hubiera sido que ganen son buenísimos son buenísimos es que tiene como los que tienen el escudo como como tienen como hacen partan el escudo es que lo que pasa es que lo que pasa es que hay una hay una habilidad del hay una habilidad que te hace tener que se dice que se llama gotita de escudo ajá gota de escudo que cada de cada el tiempo va teniendo el escudo pero tener cuidado porque ellos tienen si llegan al nivel 10 que es de en el con el jetpack van a conseguir el pack de sorbos lo que pasa es que también lo que pasa es que ellos tienen ellos tienen buenas armas mas que nosotros porque nosotros tenemos de nuevo la escopeta pesada tenemos uso de confiable de las dos pistas de las dos armas y ahí viene el kingsman que es hasta que llegues al nivel 26 tu sabes cual es el problema es que en el nivel 26 es que en el nivel 26 ahí se desbloquea el arpon de para espectro y sera dificil venga 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 y ahí tendríamos el fusil este mejorado y esto se acaba tienen tienen pero no entiendo osea porque tienen 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 el pack ese que dices no entiendo porque tienen tantas cosas tienen la escopeta claro es que eso es lo que no entiendo tienen mas armas lo que pasa es que ellos ya son de un nivel mas alto que nosotros hasta un nivel para mi es un poco un nivel mas alto que yo porque yo no he jugado tanto tiempo en esas partidas yo tampoco yo casi ni juego esto yo también no juego casi nada oye fresito si quieres te puedo enseñar cual como se ve todo el disfraz lleno de dorada con midas es que lo que ya lo tengo 2 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 4 a 3 5 a 3 5 Con el Jeremito. Nos han humillado. Te dijo que si jugaron a jugar. Y que vamos a jugar a squad? Si jugamos a squad me asustió. Que? Es que yo soy un nivel mas alto que tu. Porque yo soy nivel 150. Y tu eres nivel 123. Osea te gano por. Por ser. A ver. Ponle en squad. En squad porque. Que. Ah que estuvieron jugándolos. No. 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 Comenzó hablar. Entonces. Saque. Saquedendo el. De los audífonos. Y ya no volví a jugar así ¡Ian! ¡Robert! ¿Qué? ¿Qué hago en Squatch sin llenar? Espera, es que no me carga O sea, estoy ahí... todavía en la pantalla Ah, ya estoy loco Hacen de venir la red luz mejor Espérate un rato ¡Yarami! ¡Mande! ¡Páseme el skin! ¡Pum! ¿Tu skin? ¡Ah, es que justo cuando dijeras esto yo quería ponerme el gato mamadísimo! ¡Este gatito! ¡Pum! 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 un man que informa todo lo de formato y dijo que este sí está gratis para todos los playstations tópicos y me quedaba razón de cojín no te creo que no te quiero que estarás estarás viendo los vídeos de roeste y rígate porque él es la que hace también información exacto y también doty doty gameplays y alex ph y eso nos contadores que de o sea ellos cuentan las cosas que ya pronto van a llegar y el evento nuevo que era es de un famoso youtuber que se llama en la vida discos no sé pero es la pera y sí y se llama otra vez el evento va a ser en el evento va a ser en el en arenas ardientes y va a estar llegando a un mundo porque porque si ven bien a las imágenes van a ver que va a ser como y también si ven esa cosa morada es la ciudad que viene lo que me sorprende más es que quiero ver si sí sí es un mundo porque vi un vídeo que mostrando cómo será ese evento pero sólo esa cosa es la cosa morada que ven en el cielo a no me di cuenta que ya que le se está llegué a mí yo ya 2 y ya no creo que está caído es una llama mira solicito una llamita Y me atrevo a ir ahí Porque ahí se ve a ver si entes Y yo no quiero morirme tan rápido Como la gente que se cae y muere Me van a matar por aquí ¿Sabías lo primero que me toca? Me toca lo primero una escopeta Eso es bueno para que pueda Ayúdenme, ayúdenme Ya voy Ah, cierto, ahorita Ahorita cerro porque tengo las plataformas de impacto ¿A dónde estás? ¿A dónde estás? Estoy lejísimos Ah, no te quiero creer Allá Felicito, tendré que Llegar rápido desde ahí porque Yo estoy más lejos que ustedes Esta es la señal del evento Ya, ya me No puedes que estoy más lejos que ustedes Si ven en el mapa verán que Yo estoy muy lejísimo Porque no me hayan faltado En pantorno pegajoso Me acaba de venir otro Ayuda Ayúdenme, ayúdale Ayúdale Maté Maté, maté a un dúo Ayúdenme Elian Elian no sé qué le pasó pero no No le escucho tan bien Ah, quiero que elian esté en el baño Porque la anterior vez Como elian no estaba hablando Porque ayer estuve jugando con él Entonces Estaba jugando su papá Me estoy curando, me estoy curando, me estoy curando Eso es bueno Ahorita hay un millón de cárceles de estos matos De, de Stravit De Stravit Oh, su segunda aquí es de su papá No me lo puedo creer Venga, solo una caja de munición más Toma Una última caja de munición Y completado Su de nivel El problema que tenemos Es que Ya no El problema es que Estamos lejos Y lo segundo Es porque no sabemos Adónde estaría Seguiría este tamaño Ahorita con 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 este amigo Que tengo aquí Que se llama M-Bin M-2030 Voy a ir 2030 Voy a ir Con un helicóptero Y de donde Ven Malísimos Toda la gente Está muy malísima Felicito Ahorita me he encontrado A tres personas Y me acabo de matarle A las tres personas Que los vi Que eran bots Menos uno Que era uno Que me reventó Casito Me mata Pero lo pude matar Necesito más Alguien cogió la llama Yo lo cogí Pero estamos Estoy muy lejos De ti La llama Que me llama Ya lo cogí Y lo primero Que tenemos No Robert espera Que ahorita Voy a robarte Un helicóptero Para ir Donde tú estás Porque Tú estás más lejos Que nunca Primera vez Que Estamos separados Como Como si fuéramos Equipos Ahorita voy a matar A tener A tener Estos agentes Que están aquí Hay un helicóptero Ya lo sé Pero Primero Voy a matar Algunos De estos agentes Muártelos Robert Te voy a contar Que me acabo De matar A dos agentes Oye Estoy en directo Sabes Estoy en directo Ay ¿Por qué se dispara Esto? Esto si no ha sabido Los acuerdos Dejas a miras Oye Matos Ay Correo Uy ¿Quién usó? Alguien usó La Para ver Los cocos No sé Cómo tirarle Abre Ábreme El camino Voy rápido Acelera Acelera No No Te lo acabo De creer mv no vayas tan alto porque nos van a botar del juego no se preocupen que ya vamos ahorita ahorita estamos con el helicóptero a ver bien mister bien tenemos ahora tu misión es que bajes todo lo que subiste o yo tendré que bajar ahí vamos estoy cayendo no te lo acabo de creer me encontré gente me encontré gente no te creo ya me robó un pescado azul ya no tengo el juego porque es el juego no lo sé creo que es el papá porque cuando estuve jugando cuando estuve con él no hablaba entonces creo que es el papá porque el día quiero que se esté demorando tanto en mi baño me van a matar si quieres intenta ir donde estoy muerto porque hay tu escudos ya pero y ahí que hago no sé pero puedes gastarte todos los materiales es que es imposible que intenten ir donde tí no ves mira mira si ves como me espanean o sea no me dejan en paz ah si ves y son todo el squad que espanean no te puedo 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 Felicito, ¿a dónde quedemos en la siguiente partida? Mataron a alguien arriba Dale Moteo el... Moteo el... Remátalo Remátalo No Tenía que rematarlo Es... Es que era el papá Ahorita estuvo jugando Fue bastante bien para hacer... De verdad porque... Pensé que era el... Ya estamos todo listo Ya Hola Estefano se reunió Estefano Hola Estefanín ¿Cómo haces? Hace tanto tiempo que no juego Ya te acabo de... No me acabo de creer que te has comprado el skin de unos de... De la ex Forrest Ahorita Estefano te cuento una buena noticia Es que es... El papá de Lian... Ya se ve jugar Pero no tanto Hola Hola Ian Hola Ian No me te iban a matar y viste como te salve la épica Ian La pregunta es... ¿Por qué te demoras tanto del baño? En el baño Si porque... Ni siquiera no te... No te escuchamos nada Hasta que te pregunte Que no llena el... Jenny Cuando me meto a jugar con ustedes Aló Si Jenny Cuando me meto a jugar con ustedes Aquí me meto a jugar Y... Me dice que no puedo hablar Y no puedo hablar ni con tu comunicación ¿Por qué me robaste el pescado Ian? Lo siento Nico Por eso... Ya me he comprado los dos skin Si ahí Me voy a colocar el chavarísimo Deadpool Que lo tengo... Pobre... Pobre Cable Los dos skin Eso... No, 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 no. No, no, no.